No sé cómo puede estar la conciencia de ese hombre al saber lo que pitó y después a ver las imágenes de lo que hizo, pero bueno, en su conciencia estará. Pero al final nosotros no pedimos ni que nos ayuden ni nada, solo pedimos una labor ejemplar, un simplavitaje que sea justo para dos equipos.